Hola amigos de youtube, os voy a enseñar un juego, que es, Conte Terroris, Globo creo que. Si permiten que Conte Terroris, Globo puede acceder a la tarjeta CD. Y como se ve, los Play más app es la tarjeta que no se remueve a anuncio, quitan así los ajustes en el engranaje. Y para comprar, ARM, y solo es así. Bueno, pues le voy a dar Play. Y puedes seleccionar estos tres. Pues vamos al primer app, nivel 1. Mira, se mueve aquí. Ah, es el. Pero donde dispar. Ah, aquí. Lo meto ahí. ¿Dónde está? Lo meto de una vez. Lo meto de una vez. Sí, no puede. y ama por allí está pone que hay más tú lo metes sin que se dé cuenta por lo que no se da cuenta si os ha gustado el juego dadle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir, adiós